Aquí ha llegado la hora de cantarte a ti con alegría Esta noche todo esperando está y vamos, vamos a comenzar Hay venido aquí con mis hermanos, con mi primo, mi cuñado Esta noche todo celebrando está y vamos a ver quién ganará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta noche vamos a ganar Oh, 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 oh Esta noche vamos a ganar Esta noche vamos a ganar De toda parte, aquí han venido, para dar emoción y alegría, así con demanda, el ganadío, y vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!